Papi Chuleta Cuando mires esos ojitos y esas mejillas rosadas Cuando mires esos ojitos y esas mejillas rosadas Ese guayabo es panaferito, verte no puedo mi linda dama Ese guayabo es panaferito, verte no puedo mi linda dama Ya se va nafer, se va, se va, porque esa mujer lo puede matar Que se puede hacer, ya se fue, se fue, por esa mujer yo me moriré Con el propio sentimiento vallenato, que es Carlos José Maya, José Manrique y Juan Jure Carlos Marios, Luis Mequintero y Sargento Herrera Es que su renda así, nunca lo va a formar Boa, habla, sabroso Julio César Vargas y Chico Morelli Cuando me quede solito, mi acordeo quedo llorando Cuando me quede solito, mi acordeo quedo llorando Y ese guayabo es panaferito, así sufre un hombre enamorado Y ese guayabo es panaferito, así sufre un hombre enamorado Ya se va nafer, se va, se va, se va, porque esa mujer lo puede matar Se va naferito, se fue, se fue, por esa mujer yo me moriré Hoy es Julio Quintero Olmo, en Montpellier, de Ojo Se hace lo que se puede William Langón, mi seguidor, Rubita, Rubita